Bienvenidos amigas y amigos al tutorial de guitarra eléctrica de la canción Rey de Cristín de Clario Esta canción fue la ganadora de la votación que realicé en la pestaña de comunidad del canal Así que si tú quieres ser parte de estas votaciones te invito a suscribirte y estar atento a esta pestaña de comunidad Además también voy a estar haciendo votaciones exclusivas en mi Patreon, tú puedes unirte, ahí va a estar el link en la descripción Y como siempre todos los recursos, los acordes, las tablaturas, la canción original van a estar en la descripción Y las especificaciones de los efectos van a estar en un comentario anclado, así que comencemos Bueno les voy a enseñar lo que yo hago en la canción, ya que en la primera versión se utilizan muchos violines Y tal vez no todas las iglesias tienen violines y pues para poder llenar ese vacío Lo que yo hago es una melodía que tal vez los que hayan escuchado la canción la pueden identificar Voy a quitarle distorsión para verlo, esta es la principal melodía Ok, es esa melodía que escuchamos más que todo en el interludio que ya vamos a llegar a eso Pero lo que hacemos es simplemente octavas y pues iniciamos aquí en la octava de mi Luego vamos a la octava de fa sostenido y de sol sostenido, es decir hacemos Ok, con slide, en la tablatura no va a salir el slide porque no sé cómo unir con slide dos notas Pero eso es lo que hacemos, primero mi Y luego mi fa sostenido y sol sostenido Ok, y terminamos en re sostenido Es decir Ok, luego otra vez re sostenido Hacemos re sostenido, mi y fa sostenido Igual con slide Y terminamos en dos sostenido Ok Y luego hacemos do sostenido, re sostenido, mi y la La en la sexta y cuarta cuerda Ok Si se dan cuenta en cuanto a estructura rítmica es la misma o es muy parecida en las tres figuras Solamente es cuestión de ver las notas en la tablatura Cuestión de que se guíen, pero es eso Y después voy a tocar esta parte para que quede claro y puedan practicarlo Sería un, dos, tres, cuatro Como les digo, eso lo hacemos al inicio Y también en el interludio donde dice el oh oh Por ahí, ahí se hace eso Pero ya vamos a llegar a esa parte Luego de esto, quito la distorsión Bueno, estamos en la primera posición De una guitarra modelo Stratocaster Para que lo tengan en cuenta Luego en los versos yo le agrego un overtone Y un river, un river bastante potente A ver, voy a ponerlo para que lo escuchen Ok Y aquí simplemente utilizamos la técnica de Swelf Que es pues bajar y subir el volumen con tu pedal Si es que lo tienes en tu pedalera Ok Pero en los primeros versos, es decir El verso se divide en dos partes, por así decirlo En la parte donde dice oh Dios Siempre con nosotros, algo así Nosotros entramos recién ahí Y hacemos estas notas súper sencillas Primero Luego Ok Tres notas Una se repite dos veces Y como les dije Lo hacemos con Swelf Es simplemente para acompañar Somos una base Recordemos como digo Ahí es más de la acústica Más de la batería Bueno, encima de violines Pero la guitarra eléctrica No llena mucho en esta canción Y bueno Luego de esto viene el coro En el coro Vamos a hacer Bueno, en si los acordes del coro son Mi Si Do sostenido menor y la Si no me equivoco Pero nosotros vamos a hacer estas posiciones Iniciamos aquí Voy a quitarle el delay El reverb Perdón Luego hacemos Luego hacemos Luego otra vez Mi Y terminamos aquí Igual Igual Aquí hacemos simplemente un golpe En redondas Hacemos Y sencillamente hacemos eso Nada más Es súper sencillo Y estas mismas posiciones Se utilizan en el verso 2 Igual Entramos en la siguiente parte O tal vez Bueno, en este verso 2 Si se puede entrar Desde la primera parte Pero solamente cambiamos Que aquí lo hacemos con suerte O sea Hacemos las mismas figuras Pero con suerte Y de ahí vamos otra vez Al coro Donde hacemos lo mismo Y bueno Como les mencioné al inicio En la parte del Hacemos pues la melodía Que hacemos en el intro Ok, eso lo hacemos ahí Y pues luego de esto Viene el puente Los dos primeros puentes Si no me equivoco Nosotros no entramos Simplemente es baja intensidad Y recién entramos en el tercero Y hacemos también octavas aquí En la tercera y primera cuerda Iniciamos Con esta octava De do sostenido Luego hacemos De re sostenido Y terminamos en mi Y hacemos estas octavas Y en la mano derecha Hacemos simplemente Semi corchea Si no me equivoco Cada melodía Dura dos compases Si no me equivoco A ver Voy a hacerlo contando Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Cambio Tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sí, el 2 sostenido y re sostenido Dos compases y el mi dura cuatro compases Es decir, el doble Y un pequeño detalle Es que antes de iniciar Creo que inicia en sí en esta nota En re sostenido O sea, inicia con suerte Va entrando con intensidad Y viene a hacerse todo lo que les he mostrado Y luego de eso Pues si la canción termina en el puente Nada más Termina en el puente Y ya termina en baja intensidad Sí, sí, sí Termina en baja intensidad Y eso es todo Como les mencioné No es una canción que tiene mucha eléctrica Es simplemente un acompañamiento Pero espero que de igual manera les pueda servir Y pues esa sería toda la canción del rey Como siempre Si hay alguna duda Alguna sugerencia Puedes dejarlo en los comentarios Yo con mucho gusto Lo voy a estar leyendo Y respondiendo si es necesario Recuerda que me apoyas mucho Dejando tu like Compartiendo el video con tus amigos Suscribiendo al canal Para más contenido Puedes seguirme en mis redes sociales También donde comparto Otro tipo de recursos También puedes apoyarme Por medio de Paypal Y también unirte a mi Patreon Donde tengo algunos beneficios Que te pueden interesar Y pues sin nada más que decir Queridos amigos y amigos Dios los bendiga Bye Bye